Sonido con Taenga 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 Ola campeones y campeonas Estamos acá en la cancha En la cancha de Riot En la despedida de Mora Acá esta el Chayno Vamos Riviera ¡Vamos River todavía! ¡Dale, che! Hoy no estamos para ganar igual, así que es medio raro, ¿no? Hoy es tranca, es un partido de despedida a Mora, crack total. Se emocionaba la voz, crack total, crack total, crack total. ¡No, no, no! Bienvenidos al video. Espero que disfruten la fiesta tanto como nosotros. Chau. ¡Re cómodo, boludo! Vamos a ir al Colón, chabón. ¿Qué más querés acá con el Leo, con el Burto, con el Chayno, eh? Esto es River y fíjate lo que significa esto, fíjate lo que significa Mora. Hay un montón de gente despidiéndolo. Hay pocos jugadores en la historia de River que fueron despedidos de esta manera. Porque son pocos los jugadores de River que tuvieron una despedida. Se está yendo, papá. Fundamental para River, ¿no? Hizo muchos goles importantes, me acuerdo, el que hizo en México para clasificar. Y después, bueno, acá en este arco fue el gol a Guaraní por la semifinal de la Copa. ¿Te acordás ese que la pica? Sí. Bueno, yo estaba acá en la cancha, en esta tribuna, y lo vi picándole ahí arriba del arquero paraguayo. Terrible, ¿verdad? No me lo olvido más, boludo. Yo tampoco. No me lo olvido más. Yo tampoco. Así que por eso venimos a despedirlo. Tiene dos libertadores. Uno de los pocos jugadores con dos libertadores, ¿no, Leo? ¿Podriguito Mora? Sí. Tiene más que Francescoli. Y muchos goles a Boca, ¿eh? Muchos goles recordados. Unos cuantos golcitos. Muchos huevos, mucha garra. Garra charruba, papá. ¿Sabés cuál es la cuestión? Por lo que yo te voy a decir, que lo admiro, porque el chabón dejó todo por River. Sí. Fue más allá de su salud. Ajá. Fue más allá de su salud. Fue más allá de su salud, ¿no? Fue más allá de su salud. Bien. Mora. ¿Qué te parece Rodrigo Mora? Un crack. ¿Sí? Un crack tremendo. Venimos a despedirlo. Así que nada, dejá tu like para Rodrigo Mora. Ah, quería chorear likes, ¿o, John? Otro uruguayo más. ¿Otro uruguayo que deja...? Otro uruguayo más que deja una huella enorme. Para los hermanos uruguayos, gracias por darnos a Lenzo y por darnos a Rodrigo. Exactamente. Buen cierre. Buen cierre. Vamos a disfrutar la fiesta. Dale, vamos. ¡Vamos, Minola! ¡Vamos, Enzo! ¡Ahí está el oso! ¡Ahí está el oso! El Nacho. ¡Quintero! Poncio. ¡Vamos! Poncio, Poncio. Poncio, 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 Poncio... Un abrazo de Leo. Me gustó el escenario con el 7. Abandono, bolopopo, bolopopo, el que no salta. Abandono, bolopopo, bolopopo, el que no salta. Abandono. ¿Qué fue yo? El del Marginal. El del Marginal, ¿no? Sí, porque es amigo de Mora ahí de la grabación, boludo. Claro. Me regaló. Dale, burrito. Ese es el Beto, ¿no? Sí, el Beto. El Beto, el Beto, el burrito. Qué burrito. El Beto, boludo. El Beto juega re bien, boludo, todavía. El Beto, el Beto, el Beto, el Beto, el Beto. ¿Qué cobraste? Por lo mismo a la tarde, yo vengo a alentarte. ¡Giu-Giu-Giu-Giu! ¡Giu-Giu-Giu! ¡Giu-Giu! Y yo alentarte a vos. Al fin va a decir la verdad, el que escribe los diarios. ¡Giu-Giu-Giu! Que River es más grande de todos y nunca vándolo ¡Gracias! No, de River ¿Llegaron a River en Madrid? No, en la película de River, me cagaron en el final ¿Está buena? Sí No la vi todavía, está en Netflix Te encuentro en el final ¿Muere Boca? Muere Boca, boludo Los re agarraron, no, los cagaron en el final Los agarraron pero los hizo correr una banda Mora, Mora, ole, 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 ole ¡Bolo, bolo! ¡El que no salta! ¡Háganlo, lolo! ¡Dale like acá abajo! ¡Dale like, guacho! ¡Dale la! ¡Háganlo, lolo! ¡Bolo, bolo! ¡Bolo, bolo, bolo! Tienen un lugar en la historia grande del fútbol argentino Y nada más y nada menos En River Play Editalo, editalo, editalo todo ¡Dale largo, boludo! Están cinco horas hablando de Mora, boludo Editalo todo Igual no es tu fiesta, te lo mereces Bueno, vamos a ver la fiesta, espero que lo disfruten